Ante las airadas reacciones que contrajo la propuesta del Congreso Nacional que preside Luis Redondo de aprobar una amnistía que contempla la liberación de los presos políticos y funcionarios que fueron perseguidos por oponerse al golpe de Estado de 2009, este diputado del Partido Libertad y Refundación asegura que no es ningún tipo de blindaje, sino una manera de aplicar justicia a personas injustamente encarceladas. Bueno, es una amnistía más que todo para personas que fueron afectadas en su momento por la dictadura de más de 12 años y después del golpe de Estado. Ustedes revisan todos esos casos, todos tienen motivaciones eminentemente políticas y que trataron en su momento en obstaculizar el desenvolvimiento de cada uno de estos personajes. No, no, eso no es cierto. Por eso se estableció que la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con el COFADE, ¿verdad? Van a emitir un dictamen para determinar que esta persona, las características del proceso de estas personas son precisamente de personas que fueron procesadas por cuestiones eminentemente políticas. Por su parte, el ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción del gobierno de Xiomara Castro, opina que esto es un nuevo pacto de impunidad. Este tipo de decreto puede ser un arma de doble filo porque personas culpables de actos de corrupción podrían blindarse, asegura este especialista en derecho. En ese decreto hay muchos elementos. Atenta contra la independencia de poderes y de las instituciones, la autonomía, porque el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal pública. Y cuando se esté investigando personas que probablemente sí cometieron actos de corrupción, esto puede ser utilizado por personas malintencionadas que quieran proteger funcionarios que sí cometieron actos de corrupción en ese momento. Según este abogado penalista, la normativa procesal penal establece que cualquier ciudadano que acuda a una amnistía no queda exonerado de la responsabilidad civil. Y esta ley especial lo que va a hacer es beneficiar a estas personas para que puedan de una u otra manera reintegrarse a la sociedad y acogerse. Sin embargo, ya la normativa procesal penal, específicamente en su artículo 93, establece que cualquier ciudadano que sea acogido con una amnistía como una forma de extinción de la acción penal, no quede exonerado de la responsabilidad civil. Habría que ver si ellos en el proyecto de decreto analizaron esta posición o este articulado que establecieron los que emitieron este proyecto de decreto contentivo en el Código Procesal Penal para poderlos liberar también de esta responsabilidad civil, porque posiblemente queden exonerados de cualquier delito que hayan venido siendo los sindicados. Y estos delitos deben estar claros y ser objeto realmente de persecución política, no delitos de forma abierta, porque entonces quizás van a generar cierto grado de impunidad en personas que no eran políticas o que no se derivaron de asuntos eminentemente políticos y lógicamente se estarían acogiendo esa ley de amnistía. Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa dicen que están trabajando un análisis, ya que la ley abarca mucho más delitos que la persecución política. Nuestro equipo de abogados está haciendo un análisis sobre esa ley. A priori, nosotros creemos que igual, si hay alguna persona que fue atacada por temas políticos, pues probablemente le abarque esta amnistía. Pero así como está planteada, creo que abarca mucho más allá de lo que se quiso hacer. Las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades que fueron víctimas del golpe de estado de 2009, quienes han ejercido su derecho a la protesta social. Los ciudadanos que han realizado actos de defensa de su territorio, soberanía nacional y patrimonio, entre otros, serían exculpados. Para Centro de Noticias, Gote Vélez informó Carolina Martínez. Chau.